Un día Blanquester notó que su mascota casi no quería comer, por ello decidió hornearle un pastel con la proteína necesaria para que despertara su apetito. De esa forma nació su proyecto de repostería para perros, hace bollitos, pasteles y pequeños snacks para consentir a las mascotas del hogar. Comenta que de febrero a la fecha ha elaborado más de 150 pastelitos, unos para celebrar el cumpleaños de la mascota y otros simplemente para mimarlos. Estos pasteles pues tienen proteína, que viene proteína de origen animal como pollo y carne, también tiene verdura que les aportan a ellos aminoácidos, vitaminas como zanahoria, por ejemplo aquí tenemos un bollito que es verde, que es de espinaca y ha gustado mucho también. Platicó que algunos de sus clientes le comparten fotografías y las reacciones de los perros cuando reciben el pastel, muchos de ellos lo devoran al instante. Si usted quiere hacer un pedido puede comunicarse al teléfono de Blanquester que es el 6623 59 3308. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, el Noticias Telemax informó Alejandra Limón.